Mi corazón está siempre contigo, no importa la distancia, siempre está a tu lado, no importa lo que pasa, cual sea la circunstancia, mi corazón no se cansa, te ama a su manera. Las circunstancias nos tienen separados, pero te noto, siempre estás a mi costado, podrán pasar las horas, podrán pasar los días, yo solo sé una cosa, separados o no, yo te deseo cada día. Es posible que no te acuerdes de lo que teníamos tú y yo, es posible que no recuerdes esas palabras, esas palabras entre los dos, la vida es corta, la vida es larga, depende de lo que valga, si pretendes amar, debes amar, si pretendes que te ame, ama mucho, primero. Cada segundo contigo, es un segundo que bendigo, cada segundo sin tu presencia, es un calvario, no dar tu ausencia, no estar su ausencia. Es posible que no te acuerdes de lo que teníamos tú y yo, es posible que no recuerdes esas palabras, esas palabras, esas palabras entre los dos. La vida es corta, la vida es larga, depende de lo que valga, si pretendes amar, debes amar, si pretendes que te ame, ama mucho, primero. Cada segundo contigo, es un segundo que bendigo, cada segundo sin tu presencia, es un calvario, no dar tu ausencia, no dar su ausencia, no dar su ausencia, es posible que no te acuerdes de lo que teníamos tú y yo, es posible que no recuerdes esas palabras entre nosotros dos. Mi corazón está siempre contigo, no importa la distancia, siempre está a tu lado, no importa lo que pasa, cual sea la circunstancia, mi corazón no se cansa, te ama a su manera, te ama a su manera, te ama a su manera.